hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les muestro la actualización y las nuevas pociones para conseguir el nuevo ingrediente tenemos que ir a la granja agarramos el martillo de madera y golpeamos al topo para comenzar un minijuego no importa la cantidad de topos que golpes porque cuando acaba el tiempo te da una zanahoria que es el nuevo ingrediente 1 2 e 2 e 2 3 4 y y 2 y 2 y 2 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Camila y Mazapano. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.